Las declaraciones del presidente de la FEDECO de la Federación de Colonias, Gilberto Marcos, acerca de una presunta falta de transparencia en la licitación de la basura de red recolector por parte del municipio de San Pedro. Ya contestó el municipio. Vamos a ver. Como transparente y legal fue calificada por la autoridad la licitación para asignar la recolección de basura a red recolector en San Pedro Garza García. El secretario de Ayuntamiento, Jesús Horacio González Delgadillo, señaló que si hubo anomalías, debe ser un juez quien lo determine. Estábamos tan conscientes de que siempre se iba a prestar en situaciones así, que teníamos 10 años batallando con el proceso legal entre los proveedores anteriores. Entonces hubo un escrutinio muy a fondo en la convocatoria, en las bases, en el proceso, en la conformación de la comisión. En todo el proceso se ha estado revisando con mucha precisión y a fondo el proceso completo. De acuerdo al municipio, en este tema de recolección de basura, se aprobó la convocatoria y sus bases en el Cabildo y se videodifundió en Internet. Se publicó la convocatoria en el periódico oficial del Estado. La comisión revisora con una regidora de oposición integrante avaló el proceso. La única empresa concursante que impugnó se desistió. Desde el Congreso del Estado, la legisladora Rebega Cloutier hizo un llamado para que el municipio de San Pedro reconsidere y revise cómo fue otorgada la concesión de recolección de basura a Red Recolector por supuestas irregularidades. Sí genera suspicacias y yo creo que es importante saber quiénes son los socios de Red y quién está detrás de todo esto. La inconformidad presentada por el ciudadano Gilberto Marcos Handal está en proceso de revisión según el Ayuntamiento San Petrino. Con imágenes de Antonio Ayala, Nelly Juárez, Noticieros Televisa.